Vamos, de nuevo. Vamos, un dos, un dos. Un dos. Bien, bien, bien. Descansa, recuérdate que mañana... ...arriba. Yo hace seis años práctico boxeo. Un deporte de hombres pasará en ustedes, pero no es así. Yo nunca he perdido mi feminidad. Al contrario, soy una mujer súper segura de sí mismo. Lo que me da pena, eso sí que por diferentes motivos... ...por ser de regiones y no tener el apoyo económico... ...nunca pude entrenar de manera profesional. Por eso tuve que estudiar Administración de Empresa. Oye, ¿fuiste la de estudiar el guatón? Ay, sí, estuvo súper bien. ¿A tú por qué no fuiste? Porque tenía cosas que hacer con mi pololo. ¿Hay que organizar una junta con el guatón? Sí, ahí cerramos el trato, no hay que hablar. Disculpa. No, tranquilo, tranquilo, no, no. Toma. Muchas perdón. En serio, disculpa. No, tranquilo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, estoy bien. Soy Joel. Soy nuevo. ¿Nuevo? Sí. No sabía que había llegado gente nueva aquí a la oficina. Sí, hoy es mi primer día. Bueno, bienvenido entonces. Muchas gracias. Nos vemos. Ese día Joel me invitó a salir. Caminamos juntos y la pasamos súper bien. Tengo que admitir que... que igual me gustó un poco. Buenos días, señorita. ¿Cómo estáis? Hola. Bien, bien. Bien, sí. ¿Vas a ir al gimnasio? Eh, sí, sí. Después de la pega me gustaría entrenar. ¿Y te puedo acompañar? Eh, sí. Sí, pero voy a quedar impresionada con lo que yo entreno. ¿En serio te puedo acompañar? Sí, voy a decirla, pasamos súper bien. Además, nos sirve para conocernos mejor. ¿Te puedo apostar lo que entrenas? A ver. Pilates. Yoga. No zumba. Déjate sorprender. Buenas tardes, seca, cabrón. A ver. ¿Y este quién es? Lo puedes subir al cuadrilátero. Mientras yo no diga que terminamos. Mañana nos vemos, Fran. Tú bájate. Oye. Sorry, disculpa. ¿Crees que habíamos terminado? Sí terminamos, pero Emanuel es súper severo. Oye, gracias por tu beso. Pero no podís llegar y subirte así como hacía acá, ¿cachai? Este lugar es sagrado. Uy, sorry, que de verdad pensé que hayan terminado. Oye, ¿no te molesta que seas boxeadora? No, al contrario. A mí me encanta todo lo que... Oye, yo sé que nos estamos recién conociendo. Voy a pensar que soy un poco loco, pero... ¿Querés con lo libre conmigo? Yeah. Pero cómo estáis locos, recién nos venimos conociendo. Aparte, mira. ¿Qué ha hecho mi pinta? Todas sudadas. ¿Y qué tiene? Los primeros meses todo funcionaba maravillosamente. Joel era muy preocupado. Me invitaba a cenar todos los días y se preocupaba por mí. Nuestras noches eran románticas y apasionadas, pero los conflictos en mis felices pololeos aparecieron por celos. ¿Qué te pasa? ¿Está ahí bien? Eh, sí, sí, no te preocupes. Debe ser el cansancio. Fran, yo creo que estoy embarazada. Ay, ridículo. ¿Cómo voy a estar embarazada? No sé, por fiesta y con náuseas, estoy con mareos. Mira, yo voy a comprar un test. Y si da positivo, olvide de seguir entrenándome, ¿escuchaste? Mira, yo cuando te conocí te dije que el boxeo era mi pasión y que no lo iba a dejar por nada del mundo, ¿escuchaste? Bueno, pero vais a tener que dejarlo porque el boxeo, imagínate, te pega, ¿ah? Y perdí a nuestro hijo. ¿De qué, hijo? ¿Me estáis hablando si yo no estoy embarazada? ¿Y sabés qué, mamá? ¿Me podías dejar trabajar tranquila, por favor? ¿Qué pasó? ¿Por qué querías que llegara temprano? ¿Sabés lo que hay aquí? No. Una invitación para un torneo profesional. ¿De verdad? De verdad. Ay, gracias. Por fin. ¿Qué está pasando aquí? Nada, viejo, buena noticia. La Fran se da un torneo profesional. ¿Un torneo? La Fran no se puede ir a un torneo, toma. Está ahí embarazada de hacerte esto. ¿Cómo que embarazada, Fran? Nada que ver, lo que pasa es que Joel está celoso, nada más. ¿Celoso de qué? Si nosotros somos profesores alumnos, relájate, bien. Mira, Johnny Bravo, vos no te metas aquí, ¿ah? La Fran está embarazada, no puede entrenar y menos ir a un torneo. Toma, anda. Al final, Joel tenía razón. Yo estaba embarazada y con esa noticia, mi mundo se destruyó. Yo hacía pocos días que me había ido a vivir a la casa de Joel para que él se sintiera más seguro de nuestra relación. Insistió tanto en que me hiciera el test que pensé que para él sería una buena noticia, pero no fue así. Apenas vio el test positivo salió corriendo del gimnasio. Después, me mandó un mensaje que decía que quería que me fuera de la casa, que no estaba seguro de que el hijo era de él y que prefería terminarlo. No quería saber nada más de mí. Los meses pasaron. Yo volví a la casa de mis papás y no supe más de Joel. Incluso se fue de la pega. No había rastro de él, eso me deprimió harto. Decidí no participar en el torneo. La prioridad ahora era mi embarazo. Doctora, ¿está todo bien? Los exámenes arrojaron algo que a mí no me gusta mucho. ¿Qué cosa? A ver, tu bebé tiene microcefalia. Eso quiere decir que lo más probable es que no resista mucho después de nacer. Pero, ¿cómo, doctora? O sea, ¿qué podemos hacer? Mira, en este tipo de casos, cuando el embarazo no es viable, hay que interrumpirlo. Pero tú sabes que aquí en Chile eso no se puede hacer. Por lo tanto, tenemos que llegar sí o sí hasta el final del embarazo. Yo lo lamento mucho. O sea, usted me está diciendo que... mi guaguita se va a morir. Es lo más probable. Voy a ir a buscar un vaso de agua para ti. Se me vino el mundo abajo. Yo, que siempre me había sentido tan fuerte, pasé a ser frágil e indefensa en un segundo. Llamé a Juel para darle la noticia. Necesitaba sentir su apoyo, pero... lo único que recibí fue un mensaje de texto. Me decía que no le interesaba. Que él ya... ya tenía un hijo... del cual hacerse cargo y que... lo hiciera yo sola. Que él tenía otra relación y... y otra mujer. Bueno, parece que los milagros sí existen, ¿eh? Sí, doctor. Gracias. De verdad, muchas gracias. Es preciosa, está sanita. Es perfecta. Sí. Una luchadora. Igual a la madre. Sí, pues. Finalmente esta niñita dio la pelea. Gracias, doctor. De verdad. No sé cómo agradecerle todo esto. No, gracias a ti. Fui parte de un milagro. Les vaya bien. Chao. Hola, Fran. ¿Podemos hablar? ¿Qué estoy haciendo aquí? Vine a buscarte a ti y a mi hija. Podemos conversar, por favor, solos. Nosotras no te necesitamos, cobarde de mierda. ¿O se te olvidó que me echaste de tu casa? ¿Que me dijiste que tenía otro hijo con otra mujer? ¿Sabes qué, Joel? Devuélvete por donde te viniste ya. No tienes nada que hacer acá. No, Fran, es que te venís conmigo, te vienes tú y se viene mi hija. Me echaste y no te vas a ir con esa cabeza de músculo. Vamos, vamos. ¡Quítate! Esa es mi campeona. Gracias, cara. Fran. ¿Podemos conversar, por favor? Fran, yo te quiero pedir perdón. Yo sé que fui un imbécil. A mí se lo me jugaron una mala pasada, pero... Yo quiero que tú, nuestra hija, podamos volver a estar juntos, que vivamos juntos, felices para siempre. Perdóname, por favor, sí. 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 Fran, ¿qué pasó? Soy la mujer más tonta del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto? Mira, dejé mi guaguita con mi mamá y fui al mall a comprar. Y estaba ahí, Joel, en el patio de comida con una mina. Le dije que no volvieras con ese imbécil. ¿Ah? Si no te lo venía. Sí. Sin chantes. Sí. Ya. Ya lo dejé, ¿sabes? Esperá. Voy a ir a cambiar. Vamos a tomar un café, ¿cuál? Ese día, Joel, desapareció de mi vida. Al principio me costó un poco recuperarme del engaño, pero los días pasaron y me empecé a sentir mejor. El tiempo todo locura, ¿no? Hasta que me empezó a amenazar. Él quería la custodia de mi niñita. Pero, ¿cómo se la voy a pasar? Si no se sabe cuidar ni solo. Pero si tiene recién seis meses. Es tan irresponsable que ni siquiera me ha pagado la pensión alimenticia. O a lo mejor a mi hija le haría bien crecer junto a su padre, pero... ¿Él? No lo sé. La historia de Francisca es como muchas historias y como muchas historias de ustedes que están escuchándonos en sus casas. No terminan como empiezan o no terminan como nos hubiera gustado que terminaran. La historia de Francisca fue una frustración para ella. Pero Francisca es una mujer con mucho power. Y ha tomado decisiones correctas y ha encaminado su vida de una forma que yo creo que le hace muy bien. Las sesiones de coaching básicamente fueron para reforzar sus decisiones y apoyarla en ciertas cosas de las que ella tenía dudas todavía. Veamos lo que nos dijo Francisca por teléfono. Francisca, cuéntame, ¿cómo estás después de la última vez que conversamos? Ha estado súper bien. El coaching contigo me ayudó para dar el último paso. Hice lo que tú me dijiste, que era escribirle una carta, diciéndole que si quería la niña estaba a su expedición para que la viera, estuviera con ella. La respuesta a su carta fue que a él no le importaba, que él no tenía hija, y que no quería hacer nada. ¿Y qué son los pasos que vas a hacer ahora, Francisca? Seguir con mi vida, pues trabajar para mi hija. Perfecto. ¿Y qué vas a hacer con respecto a tu hija y su papá? Si él quiere, las puertas de mi casa están abiertas para que él venga a verla. Yo quiero destacar que tú eres una mujer muy joven, pero que ha actuado con mucha madurez frente a las cosas que le ha tocado enfrentar. Así que yo te felicito. Y me gustaría, ¿qué le diría a otras personas que han pasado como por lo que has pasado tú? Yo le recomendaría que no le hablaron mal a sus hijos, a sus padres, que es lo peor que uno puede hacer. Me encanta escuchar que tu guaguita está por ahí, ¿verdad? Sí, está jugando. ¿Vas a retomar el boxeo? Sí. Muy bien. Eso no lo dejo nunca. Bien. Te felicito y deseo que todo siga espectacular para ti, para tu guaguita y para tu familia. Muchas gracias, querida, por tu tiempo y por haberme ayudado a dar el último paso. Un beso grande. También para ustedes. Muchas gracias. Como dice Francisca, el último paso de ella era qué hacer con respecto a su hija. ¿Cómo ha enfrentado esta situación de una hija sin papá? Situación que a muchas madres a veces les toca enfrentar. Yo quiero recalcar eso sí a todos los hombres que nos escuchan, que los niños se hacen de a dos y que los hombres nunca debieran rehuir la responsabilidad con un hijo. Francisca en este caso va a enfrentar su maternidad y esta paternidad sola. Pero ella se siente capaz. Es una mujer con mucho poder, con muchas ganas y tomó la decisión de ir adelante. Lo que conversamos las dos es que el padre no puede desaparecer de la vida de su hija. Conversamos qué estrategia. Ella va a tener una fotografía del padre, le hablará de vez en cuando del padre a su hija y algún día esa hija va a tomar ella la decisión si quiere o no quiere tener una relación con su padre. En la mayoría de los casos que yo conozco, los hijos alguna vez buscan ese padre y quieren recuperar el tiempo perdido. Nos vemos mañana con otra historia y le deseo mucha suerte a Francisca porque sé que ella es capaz. ¡Gracias!